Pasamos el abra de Cuyuni con 4185 metros sobre el nivel del mar y a usted no le está dando soroche, son engreimientos de limeño Igual, es momento de una pascana en el parador de Cuyuni, espérese la sorpresa Muy bien viajero, en el kilómetro 20.9 de la interoceánica sur está el mirador de Cuyuni un lugar desde el cual usted con nosotros va a descubrir algo La cordillera del Ausangate y el Apu por excelencia del Custo El Ausangate con 6300 metros de altura pero sobre todo esa imponencia La comunidad se ha preparado para ofrecer una comida deliciosa, suave y solo con ingredientes locales nativos, puré de habas, alpaca con papitas, delicias Hay también un tópico para atender el engreimiento disfrazado de soroche y muy buenos baños y luego la tienda de textiles donde los comuneros ofrecen estas maravillas que en el interior nuestro constituyen el gran patrimonio peruano aún no del todo reconocido Visita el mirador de Cuyuni Interoceánica, completa tu mundo